Todos nosotros tenemos preguntas sobre la vacuna COVID-19. La ciudad de Brockton está aquí hoy para ayudar a contestar algunas de tus preguntas. Todo el mundo debería animarse a obtener la vacuna. Hasta esos que no están documentados, esto no va a impactar el estado de tu inmigración. La vacuna no te puede dar COVID, más bien te va a ayudar a protegerte enseñándole a tu cuerpo cómo reconocer y luchar el virus. La vacuna puede ayudarte a prevenir de contraer COVID-19, pero incluso si contraes el virus puede evitar que te enfermes gravemente. La vacuna es segura. Sí, la vacuna se desarrolló rápidamente, pero siguió las mismas precauciones de seguridad usadas cuando desarrollan todas las otras vacunas. Diferentes personas tienen diferentes creencias o varias opiniones sobre las vacunas. La pandemia, sin embargo, no discrimina. Cualquier persona se puede enfermar con el COVID. Como no hay una cura en este momento, la vacuna es la mejor oportunidad de prevenir la infección de COVID-19. Algunas personas que reciben la vacuna experiencian dolor en el brazo o mínimos síntomas secundarios el próximo día. Reacciones serias son muy raras. Datos demuestran que todas las vacunas son extremadamente efectivas en prevenir COVID-19 y son casi 100% efectivo en prevenir enfermedades serias. Solamente tú puedes mantenerte a ti mismo y a todo el mundo alrededor tuyo seguro, haciendo una cita para recibir tu vacuna de COVID-19. Gracias por ver el video.